Hola, ¿cómo están? Bueno, yo no sé si yo soy la que me pongo más feliz, pero me encanta darle la bienvenida a mi canal con M de Mujer by Marixa, Amar en Conciencia. Y bueno, como todos los jueves estamos aquí con un tema interesante. Y ustedes saben que los temas surgen a través de la experiencia de mi vida, mi día a día y también de todo lo que aprendo. Ustedes saben que soy una estudiante de Kabbalah y practico mucho lo que aprendo. Y este lugar es para compartirles a ustedes mi práctica, lo que a mí me cuesta, mis desafíos, los retos que tengo y cómo salgo de ellos. Y en especial el tema que les traigo, fíjate que todavía no les tengo título, pero ya, ya cuando lo cuelgue voy a saber qué les voy a poner. Pero esto surgió exactamente por un video que hice, porque se me dio por también compartirles mi día a día, mi vida, cómo va, mi vida real, en situaciones reales, aplicando esta conciencia espiritual. Y generó un gran, digamos, una gran polémica dentro de mi grupo de trabajo. O sea, esto fue increíble. Es más, el video, que aquí lo están viendo, aquí de este lado, para que tengan la referencia de qué video me estoy refiriendo. Entonces, resulta que yo pongo este video donde estoy hablando de un cojín y estoy diciendo que aprovechan el tiempo cuando los niños duermen, ya sea camino a la escuela, que a mí me he hecho casi una hora. ¿Qué estás poniendo en tu canal, Marisa? ¿Qué te pasa? Eso que tiene que ver con una mujer espiritual. Tú abriste este canal realmente para poder hablar de esto, de esta otra parte que la gente no conoce. ¿Y qué haces colgando un video de un cojín? O sea, ¿eso por qué no lo pones en tus redes sociales? ¿Qué haces poniéndolo aquí en este canal? O sea, no me cuadra. No. Y yo decía, ¿pero qué les pasa a toda esta gente? Están realmente afectadas. O sea, y eso es lo que nos pasa en la vida real, en nuestro día a día, es no aceptamos los cambios de la otra persona. Encasillamos, nos metemos a todos en una cajita, que es una sola cosa. Es como si uno fuera una sola cosa. O sea, Marisa, tú abriste este canal para ser espiritual. O sea, no me cuadra. Yo quiero buscar algo espiritual y veo a una persona con un cojín. O sea, no. Y yo decía, pero ven acá. O sea, ¿por qué idealizamos a las personas? ¿Por qué idealizamos todo? Que cuando esa persona tiene a otra cara que mostrar, nos afecta, la rechazamos. Me decía, y exactamente como me decía una de mis chicas, decía, es que siento que estoy en el lugar equivocado. Y yo le decía, si no supieras que soy yo, si no me conocieras, ya me hubieses dado, o sea, ¿cómo se dice? Lo quitas, o sea, ya no te sigo. Unfollow, ya no te sigo. O sea, uno es tan duro de aceptar y rechazar a la gente, como si fueran basura. O sea, ¿me sirve? Ahí lo tengo. Ya no me sirve, me decepciono, lo voto. ¿Qué es eso? ¿Así te gustaría que a ti te traten? O sea, no tienes el derecho de mostrar otra cosa. Y yo, mi argumento era, o sea, yo soy muchas cosas. Yo soy madre, soy esposa, soy mujer, soy hija, soy actriz, soy presentadora, soy modelo, soy empresaria, soy ahora coach, líder espiritual. Unos son muchos elementos. Uno no es una cosa o la otra. Entonces, de aquel lado, esta gente estaba realmente en un... No, estaba choqueada. Estaba como diciendo, ¿qué es esto? O sea, la maritza que yo conozco, ¿qué está haciendo? O sea, y uno está preocupado si la otra persona lo acepta o no lo acepta. Y eso es lo que nos pasa en la vida. Las percepciones nos tienen mal. Aceptamos o rechazamos. Y no tenemos compasión con los demás. No le damos la oportunidad a los demás. No somos compasivos con ellos. No le damos tiempo al proceso. Y me pareció muy interesante y dije, voy a tomarlo esto como tema. ¿Por qué? Porque por más que yo les explicaba, ellos no entendían cuál era el fin del propósito que tengo yo con esta nueva sección de mi video, de mi below, que es mostrar la vida de Marixa. Pero ya no veían que había un mensaje detrás de ese video. El mensaje detrás de ese video, como pasa todo en la vida, como porque uno no le encuentra que esto que es un Zohar, que ustedes lo han visto, que yo lo tengo en todos lados y que me acompaña, realmente este Zohar no es un libro, es una sabiduría que descodifica la Biblia. Entonces, esto es espiritual. Pero si este lápiz no es espiritual, entonces lo voto. ¿Entiendes? Estamos acostumbrados como la gente va a misa un domingo a una hora y el resto de la semana la vida no es espiritual. O sea, espiritual es el tíbet. Es cuando nos retiramos, es cuando meditamos. Pero cuando estamos en medio del meollo, del asunto, de la vida, del día a día, es que nos desconectamos y no aplicamos la parte espiritual, nuestro crecimiento. Entonces, en ese video, el mensaje que hay detrás y que es lo que les estoy diciendo, en todos los videos que expongo, el mensaje que doy, es tú tienes el poder de cambiarlo todo. Si tú cambias dentro de ti, tu entorno cambia. No puedes ser el efecto de lo que pasa. Y por eso vivimos, cuando uno sale a la calle, todo el mundo quejándose de que hay el clima, que el tráfico, que todo, o sea, lo que bulle dentro de nosotros es el efecto de lo que está pasando. Una mamá que no duerme, porque eso es lo que nos dicen, ay, tú cuando tengas hijos, ya se te acabó el sueño, ya no puedes volver a dormir. No, olvídate de eso. Duerme cuando puedes. Y deja de estar mortificándote con eso. No dormiste, levántate. Funciona el día con la alegría como si hubieses dormido todo el día. Por eso tenemos días buenos y días malos. Olvídense, desconectense de eso. Todo es bueno. Todo lo que pasa es perfecto. Depende de ti, cómo lo tomas, cómo lo piensas, cómo lo manejas. O sea, una mamá evidentemente no durmió en toda la noche, entonces, bueno, dice, bueno, voy a dormir. Cuando los niños se acuestan temprano, mi amor, ellos se duermen y yo me duermo. Y justo ese día o los niños no se acuestan temprano o te acostaron temprano y resulta que recibiste el IME perfecto, tu marido justo llegó temprano y quieren que pase en el perro, te vayan a dar una vuelta. O resulta que en ese momento llamó tu mamá y te chutó una hora en el teléfono. Igual te acostaste a las 11, 12 de la noche y estás enojada, con coraje, porque nada salió como tenía que salir. Entonces, al día siguiente, justo los niños se levantan temprano y tú tienes una hora para irte de aquí a la escuela. Por eso estás diciendo, ya, o sea, no importa lo que pase, cámbialo tú y no te mortifiques. Ponle una sonrisa a todo y solucionalo. Si te cambió tu plan, cámbialo tú, ve al ritmo de lo que estás. Pero como estamos en ese sistema de creencia de estar encasillados, encasillamos a la gente. Marixa, actriz. Ahora Marixa es espiritual y los únicos videos que ella puede subir en su canal es así como estoy. No, olvídate, porque yo no puedo mostrar otro aspecto. ¿Por qué la espiritualidad no puede estar en un vallenato? ¿Por qué la espiritualidad no puede estar en una escoba? ¿Por qué la espiritualidad no puede estar en un video hablando de un cojín? Porque no vemos más allá de lo que nuestros cinco sentidos vemos. No estamos viendo el mensaje detrás de las palabras, la energía que está. Entonces, esta es la oportunidad de verdad, que ustedes lo saben, de yo mostrarme una mujer real, una mujer que pasa por las mismas cosas que pasas tú. Porque estoy cansada de que estemos todo el tiempo palomitas y tache, palomitas y tache. Vivimos la vida así. Y otra cosa que esto pueden tomarlo o asociarlo, como les pasa a ustedes en la vida, no le damos siquiera, así como nosotros nos comportamos con las personas, con nuestros hijos, con nuestros esfuerzos, con las personas con las que trabajamos, con lo que sea, es nuestra misma relación que tenemos con el creador. El creador a veces nos da una situación y nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. A veces, hoy día nos quedamos sin trabajo y decimos, ¡Wow! La gran tragedia, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! ¡No lo acepto! ¡Esto es lo peor que me puede pasar en la vida! ¡Y ahora qué voy a hacer! No sabemos que él tiene un plan maestro. Y todo el mundo lo dice, el tiempo de Dios es perfecto, Dios sabe por qué hace las cosas, pero en el momento, en el justo momento que debemos aplicar esa conciencia, nos volvemos locos. Entonces, nos dejaron sin trabajo y nos ponemos histéricos, nos enojamos con el marido, resulta que tenemos una ebullición dentro, estamos enojados y ¡Come, niño! ¡Que comas! ¡Ya quédate quieto! Estamos histéricos, hablamos desde la fuente de la ira, de la rabia, de la injusticia, porque Dios está haciendo injustos con nosotros en este momento, pero al pasar del tiempo nos vamos a dar cuenta que, menos mal, menos mal, me dejaron sin trabajo, ¿por qué? Porque de repente surgió un viaje con el esposo y pudimos tener ese viaje perfecto con la familia y resulta que en ese viaje, que por si hubiera pedido permiso no me lo hubieran dado y resulta que ahí conocí tal persona y tal persona me dio el trabajo que siempre yo había deseado ser. Que ya yo no quería ser una secretaria, sino que yo quería escribir un libro y conocí el editor de tal, no sé, de tal marca, de tal, no sé, revista, cualquier cosa, y yo estoy escribiendo un libro o estoy escribiendo en tal revista. No sabemos el plan. Entonces, primero no vemos el cuadro completo. No sabemos esto que tiene que ver más adelante, qué es lo que va a pasar. No le damos tiempo al proceso, no le damos, no aceptamos, no podemos acomodarnos a la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos creamos sentimientos, juicios contra la gente, no somos libres. Encasillamos a la gente, encasillamos las situaciones, encasillamos nuestra relación con el Creador y no podemos expandirnos. ¿Por qué? Uno puede ser muchas cosas, no una sola cosa. Bueno, entonces, a través de mi experiencia, esta es la conciencia que les doy. Seamos libres. Démosle la oportunidad a las personas de ser. Y a nosotros nos afecta, porque eso nos afecta. Entramos en conflicto. Y para terminar, les digo, les mostré todo lo que tenía planeado con esto y fue como que dijeron, ¡ah, ya entendí! ¡Ah, ahora ya sé por qué lo querías decir! ¡Ah, ya sé cuál era tu propósito! ¡Ah, ya! Pero muchas veces no tenemos la oportunidad o muchas veces Dios no nos muestra cuál era el plan perfecto. Entonces, la única manera de ser libres, de soltar, es tener certeza, confiar en el Creador que todo lo que está pasando está perfecto. Solamente que en este momento no vemos la siguiente pieza para que pueda encajar en la que estamos viendo hoy solamente. Entonces, abran su corazón, sean compasivos con la gente, denle la oportunidad del proceso de cambiar, de que hoy somos una cosa, mañana podemos ser otra. Así es la parte evolutiva, la gente puede cambiar, la gente tiene derecho a equivocarse, la gente tiene derecho de probar. Seamos, abramos nuestro corazón y recibamos a la gente tal y como es con sus procesos, los procesos del Creador que tiene Él para ustedes y sean felices. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño tema y no se les olvide, por favor, por favor, por favor, esta es una gran misión de mi alma, de mi corazón, de poder inyectar y despertar en ustedes tener una vida diferente, una vida llena de amor, una vida con conciencia, una vida llena de espiritualidad y que salgamos de este mundo físico, de esta conciencia, de este sistema de creencia en la cual nos tiene atados y esclavizados. Así que síganme en mis redes sociales y suscríbanse y compartan y recomienden este canal. Los quiero mucho, ya saben, aquí está una amiga para ustedes. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!